Rancho Peguita señores, Rancho Peguita, aquí en Usulután, rico está el clima para un asado de aquello ahorita estamos próximos a entrar a la entreca guachas aquí chuladas, algo seco está que tiene ya de no llover aquí bombazos ya veis allá en mi zona están cayendo unos bombazos de agua ni quiera dijo la araña así que ahorita aterrizando, aterrizando, no sé si estuvieron ahí pendientes en lo que es el en vivo de estructura canadera de este día agarramos un ejemplar ahí calidad, belleza, de lo mejor ahí está que me habla el amigo, me dice viejo, esa es mía, llévamela ahí está que pues de una, pues de una se la traemos acá pues al área ya la vamos a ver ya la vamos a ver aquí hemos venido a dejar varios animalitos, varios toritos chuladas ahorita aquí está la belleza ahí está a ver ahí está a ver hoy primo aquí suelto mírala, mírala a ver lo mejor de lo mejor a lo libre solo quitarle la gamarra ahí estamos señores con todo en las entregas de los ejemplares bueno esta la agarra yo que yo la llevaba, verdad, pero pues sí ahí está la raza con todo pendiente y me dice el hombre, chulada, es mía, me la llevo aquí en estructura canadera solo lo mejor les ofrece señores hey, tengan en cuenta aquí hay buenos toritos para ustedes que estén buscando buenos toritos ya van a tener disponibilidad de calidad de toritos usted ya los ha visto algunos que hemos traído igual anteriormente tenían otros por ahí ahí está a ver solo calidad de ganado y usted puede corroborarlo señores miren belleza así que los invito a ser parte del movimiento de estructuras ganaderas suscríbanse y pilas en los en vivos pilas en los en vivos ahí pues recuerden ahorita vamos a entregas aquí por por Sacate con Luca vamos a entregas de de comederos siempre disponibles ahí líneas de 5, de 2, de 1 ahí están las referencias aquí hemos entregado estructuras ganaderas al amigo y ahí también con todo pues siempre al 100 así que pilas usted que requiera sus estructuras pues contáctenos al 72 15 98 87 señores así que pilas pilas mañana pilas en la plaza de allá Nueva Guadalupe vamos a estar un ratón ratón allá así que ahí pues igual llevamos entregas de Nil combinado llevamos mañana entrega de Nil combinado y otros comederos así que gracias de antemano señores y nos vemos vamos y vamos